La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Sorteo 4.416 de La Caribeña, autorizado por Edusuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edusuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 2462. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos de venta Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 2. En la segunda balota tenemos el número 1. Nuestra tercera balota es la número 5. En la cuarta y última balota, el número 5. 2155. 2155 es nuestro número ganador en esta noche de lunes 29 de noviembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Palmar de Varela en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche que descansa.